En el otro rincón, con 58 kilogramos, Gisela Lunas desde Quilmes. En una pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. Segundo, afuera, primer round. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. Segundo round. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. En la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. en la pelea de cuatro rounds de dos por uno, con el arbitraje de Tobías Amarilla. Sigo, sigo, sigo. 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 Sigo, sigo.